Secretario General del PIT-CNT, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Compañeras, compañeros, felicitarlas a todas y a todos por esta actividad tan importante, tan numerosa, tan llena de alegría además, con Mamá Chola que la rompió. Y además me toca hablar después Betiana que hizo un planteo redondito y de ricota que la puso al ángulo allá. Así que voy a ser bastante breve para darle lugar a la cuerda de tambores que nos va a acompañar ahora. Nosotros habíamos caracterizado que asumía un gobierno del gran capital, timoniado por los maya oro de los agronegocios, y que venía a un ajuste radical contra los derechos, contra los ingresos, de las grandes mayorías del pueblo laborioso. Como bien decía Betiana, lamentablemente esto no quedó solo en una hipótesis, es la vida que está viviendo el pueblo uruguayo desde el primero de marzo del año pasado. Porque ellos en su gestión gubernamental, a pesar de que prometieron que no iban a subir las tarifas, las tarifas organizaron con criterio fiscalista los precios, digamos, de las tarifas, de los servicios básicos que ofrece nuestro Estado a través de sus empresas públicas, subiéndolas sistemáticamente por encima de la inflación y ni que hablar por encima del salario. Porque dijeron que no iban a poner más impuestos. Pero fíjense lo que hicieron a mediados del año pasado. Antes, la forma de aporte que teníamos los trabajadores desde el punto de vista de nuestra contribución al IRPF, se calculaba sobre la base del índice medio de salarios. Como en general, los salarios acompañan esa evolución del índice medio de salarios, tú te mantenías más o menos igual en el porcentaje que aportabas de IRPF. Esta gente cambió esa forma de cálculo, empezando a tomar como referencia las bases de prestaciones y contribución que son más abajo del índice medio de salario, y por tanto, cientos y cientos de miles de trabajadores pagan ahora mucho más de IRPF que lo que lo hacían antes, al mismo tiempo que nunca tocan los que con pandemia o sin pandemia acumulan enorme facturación y ganancia, porque no hay impuestos, digamos, que graben la dinámica del gran capital. La rebaja salarial establecida ya en el puente que fue desde el primero de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, donde es claro que las trabajadoras y los trabajadores perdimos en el poder de compra del salario real un 4.33%. Es decir, como bien decía Betiana, esta hipótesis de un gobierno de los maya-oro que vienen a desarrollar un ajuste radical contra los derechos, contra el trabajo, contra los ingresos de las grandes mayorías del pueblo trabajador, ya no es hipótesis, sino que es vida, sufrimiento, digamos, por parte de cientos y cientos de miles de compatriotas. Sin ir más lejos, es interesante que ustedes reflexionen que ahora mismo en marcha los consejos de salario, el Poder Ejecutivo ubica criterios que no garantizan el mantenimiento del poder de compra del salario real y mucho menos la recuperación de la pérdida observada en su primer año de gobierno. ¿Por qué razón? Porque pronostican una inflación que en general se queda corta con respecto a la realidad y porque no están dispuestos a ubicar los correctivos en cada semestre que haya ajuste para en caso de que se queden cortos con el pronóstico de la inflación pueda empatar, digamos, el ajuste salarial con la inflación real. Por esa razón, no es una sensación térmica eso de que cada vez que vamos a hacer un mandado, cada vez que vamos a resolver las necesidades básicas y vamos al almacén del barrio, al kiosco o al supermercado que queda cerca, vas con mil, mil quinientos pesos, salís vacío y no te estás llevando nada. Es un terrible ataque a los ingresos y la vida de las grandes mayorías del pueblo laborioso. Y yo me permito complementar lo que bien decía Betiana desde el punto de vista de saber que cuando no hay trabajo y no hay salario no se perjudica tan siquiera la población asalariada. Veo una juventud preciosa y enorme en esta instalación de la comisión pro referéndum aquí en el barrio pero también veo muchas compañeras y compañeros que peinan cana. Cuando se deteriora el salario real de manera inmediata esa rebaja del poder de compra del salario real rebaja pasividades y jubilaciones porque las pasividades y las jubilaciones ajustan desde el 89 reforma constitucional impulsada por la UNAPU mediante en función del índice medio de salario. Con esta cuestión si nosotros afirmamos que la línea económico-social de este gobierno de los maya oro y del gran capital afecta por contrario los derechos y los intereses y los ingresos y la vida de las grandes mayorías de nuestro pueblo no nos estamos equivocando un milímetro pero todavía no es tan solo así porque trabajadores y jubilados somos parte del pueblo trabajador observemos qué pasa con un pequeño productor agropecuario que produce hortalizas que produce bienes alimentarios para nuestro pueblo o un pequeño industrial que tiene su negocio asociado al mercado interno o el bolichero el quiosquero del barrio la pequeña almacén que anda por ahí si trabajadores y jubilados consumen menos porque se afecta a través de la rebaja de sus condiciones de vida la demanda interna inmediatamente pagan el plato los pequeños emprendedores de la ciudad y el campo que tienen asociados sus intereses al mercado interno por tanto una utopía reaccionaria un país donde lo único que importa son los maya oro los agronegocios aquellos que se han beneficiado de la dotación de recursos naturales materias primas hoy se diría commodities y que ofrecen sus productos a la exportación pero en definitiva piensan en un país en donde sobra más de un millón de orientales porque ellos tienen este proyecto fue que armaron un andamiaje jurídico malo por contenido y por forma por forma en función del siguiente razonamiento compañeras y compañeros es verdad que la constitución de la república tiene un dispositivo que le permite a cualquier poder ejecutivo presentar una ley bajo el formato de urgente consideración pero es para algo urgente es por ejemplo si hubiera sido para enfrentar la pandemia global que enfrenta la humanidad y que tanto nos castigó en la república oriental del uruguay no es para ubicar un ferrocarril de artículos que implican todo un proyecto de país donde se habla desde la educación hasta el chorizo artesanal una ley digamos que bajo el formato de urgente consideración o se tratan 90 días y punto o queda aprobada tal cual dijo el poder ejecutivo una ley que no me lo contaron yo lo viví Betiana también lo decía convocan a las organizaciones productivas sociales a los sectores académicos a los efectos de digamos tener en cuenta alguna opinión y va al PICNT está 20 minutos y chau para afuera porque tenía que ser en serie la participación en el parlamento para que les diera el tiempo para poner una ley que no es de urgente consideración sino que es remachar todo un proyecto de país regresivo el andamiaje jurídico la ley de leyes que ellos necesitan para impulsar su ajuste contra las grandes mayorías de nuestro pueblo y es una ley que implica un retroceso democrático esta es la cuestión más importante porque a mí que me expliquen que puede tener de democrático reducir la participación de los docentes en el que hacer educativo eliminar los consejos desconcentrados de primaria educación media educación técnica porque es una ley que en vez de la mejor tradición del derecho laboral uruguayo que en caso de duda en general se pronunciaba por el sector más débil en la relación laboral que es el trabajador sesga la vara al revés a favor del patrón a favor del gran capital que regula nuestra forma de manifestación y lucha y cambia lo que históricamente se decía que naturalmente una movilización debe ser pacífica no debe ser violenta por una cláusula que establece que si alguien en el poder ejecutivo interpreta que la movilización afecta al orden público ya puede mandar a la policía digamos a disolver una acción pacífica y democrática como la que está acostumbrada a ser la clase obrera organizada en nuestro país que cambia los sentidos del derecho de huelga tanto es así que la propia organización internacional del trabajo tuvo que comparecer en las comisiones digamos para hacerle observaciones a los proyectos del poder ejecutivo que impide cosas absolutamente normales en la relación laboral como una concentración en la puerta de una empresa cuando ésta desarrolla un conflicto dobla la vara en un sentido propatronal absolutamente claro del mismo modo que dobla la vara contra el inquilino en los alquileres establece un concepto privatista de nuestras empresas públicas abre la pauta si ellos efectivamente consolidan esta ley digamos para procesos de liquidación de lo mejor que tenemos para una estrategia integral de desarrollo que son nuestras empresas públicas asociadas a ofrecer bienes y servicios de calidad para nuestro pueblo pero asociadas desde el punto de vista de una futura investigación tecnológica de acuerdos con la universidad de compras públicas para el desarrollo y caminos de desarrollo de proveedores nacionales a desarrollar trabajo de calidad en el país ni que hablar una ley que vamos a enfrentar y que ya estamos enfrentando porque en definitiva ellos se pensaban que era así y nada más que iban a contar con la luna de miel y un crédito tal vez de mayor tiempo que nuestro pueblo otorgó al poder ejecutivo en medio de una pandemia sin poder movernos pero la amplia sabiduría del pueblo uruguayo y sus organizaciones encontró un eslabón tático para enfrentar esta ley de urgente consideración enfrentando el conjunto de la estrategia del poder ejecutivo que es una forma de materializar desde el Estado con una conducción del gran capital una línea de ajuste salvaje radical contra los ingresos y los derechos de las grandes mayorías de nuestro pueblo y cazamos la lapicera y llegamos a un acuerdo y cuestionamos los 135 artículos que son el núcleo duro de su proyecto de país y de la propia ley de urgente consideración y nos dimos maña para trabajar en red para trabajar de manera capilar para ir a los barrios dialogar con el vecino para generar una cuestión amplísima de la intersocial con la FEU con FUBAN con el movimiento feminista con el Frente Amplio con el PICNT con todas las organizaciones de nuestro pueblo del campo popular organizado socialmente y políticamente una metodología de trabajo con el pueblo que un día sí y otro también construyó y lo tenemos que decir así porque lo hicieron ustedes queridas compañeras y compañeros una hazaña que cambió todos los parámetros de la escena económica política social e ideológica del país porque le entregamos casi 800.000 firmas porque habrá referéndum y el pueblo va a decidir pero fíjense si será curioso cuál era la táctica de ellos mientras nosotros recorríamos digamos juntando firmas para que el pueblo decida hacían silencio miraban al costado ocultaban esta iniciativa ahora salen todos a hacer propaganda a discutir tenemos todo el elenco ministerial del poder ejecutivo que si un día no llueve es gracias a la ley de urgente consideración si hay un día que está más o menos bueno bueno es porque ellos metieron la ley de urgente consideración terrible propaganda con su andamiaje de grandes medios de comunicación de una manera singular que yo quiero solamente decir una pincelada al respecto apelan a la mentira apelan al engaño y apelan al miedo de los orientales fíjense que el ministro Heber dijo que si nosotros teníamos éxito en liquidar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración porque el pueblo vota así en el referéndum parece que se abren todas las cárceles y todos los presos que ellos mantienen hacinados digamos de manera inhumana en las cárceles de este país salen masivamente el mismo día por un efecto mágico de la resolución que tome nuestro pueblo otros dicen viejos cuco parece que si nosotros logramos derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración se desarrollará el uruguay soviético dijo el señor ministro de educación y cultura agitan cucos viejos mienten y apelan al miedo como tenemos que jugar nosotros compañeras y compañeros con lo de siempre nuestro amor por el pueblo uruguayo nuestro amor por la causa de los más vulnerables los más débiles los trabajadores los jubilados la verdad porque efectivamente vamos a liquidar el andamiaje jurídico de un proyecto de país que solamente beneficia a los más de oro y esa firmeza ese tesón esa organización y ese trabajo amplio con cabeza grande sin exclusiones y en red que nos permita dialogar porque esto es lo central con 3 millones de uruguayos para que nuestro pueblo ponga el sí y logremos abrir las grandes alamedas de un proceso en que nuestro pueblo construya programas y perspectivas para instalar políticas públicas a favor de nuestro pueblo esto que han hecho hoy ustedes es formidable hay que seguir haciéndolo el 23 se lanza a nivel nacional la campaña en el velódromo hay que participar masivamente pero está claro con el volantecito con la explicación bueno el diálogo en los lugares donde se junta nuestro pueblo en verano iremos a la playa o a donde sea el casa a casa la barriada porque vamos una nueva hazaña del pueblo uruguayo para cuando sea el referéndum la mayoría de nuestro pueblo vote el sí para derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración y seguir cambiando el escenario en que desarrollamos nuestra lucha felicitaciones por la actividad a desarrollar muchas acciones de ellas y a construir una nueva victoria del pueblo uruguayo viva la unidad de nuestro pueblo viva 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 viva